Vamos a continuar sin pausa, pero sin prisa, con la presentación del profesor Ramón Grofogel. Quiero, en primer lugar, hacer un recuento de la primera escuela. Algo que yo planteé en la primera escuela, abriendo e inaugurando la escuela, donde yo planteaba que hay que… yo hacía una crítica en aquel momento al uso de lo de colonial. Yo, siendo una persona que me identifico dentro de esa corriente de pensamiento crítico, y yo decía, mira, y lo dije aquí, y me costó mucho porque hubo muchas reacciones de alguna gente en el público, pero también en las redes sociales. Y ahora vuelvo y lo repito, que nosotros, nuestro compromiso, cualquier crítica que ustedes oigan en esta mesa, para citar al compañero Fidel Castro, es siempre dentro de la revolución y nunca contra la revolución. Yo dije eso en aquel momento porque no queremos que se vaya a utilizar cualquier crítica que hacemos aquí para política contrarrevolucionaria en Venezuela. Las críticas que hacemos es para mejorar, para echar para adelante el proceso. Y me costó porque en aquel momento yo hablaba de los francotiradores decoloniales. O sea, personas que se identifican con lo decolonial, hacen de lo colonial una teoría desde el Monte Olimpo, y entonces no se embarran las manos con la política, porque siempre están criticando todo, incluyendo procesos revolucionarios en diferentes lugares de América Latina, situándose del otro lado de la trinchera, de una manera vergonzosa, usando lo decolonial. Y siempre yo decía en aquel momento que, si bien no toda crítica antiimperialista es decolonial, toda perspectiva decolonial es primero que nada antiimperialista. Bien, no hay decolonialidad sin antiimperialismo. Y decía en aquel momento que, lamentablemente, había personas que se identificaban en Venezuela y fuera de Venezuela, en América Latina, con todo el giro de colonial, que a la hora de los tomates estaban del otro lado de la trinchera, disparando. Yo le llamaba francotiradores, porque si uno se sitúa en el Monte Olimpo y empiezas a hacer desde allí una crítica moral, donde nada es perfecto y nada es exactamente como tú te lo imaginas en la cabeza, pues entonces terminas en la práctica reconciliado con el status quo y reconciliado con las fuerzas contrarrevolucionarias que están en acción contra los procesos revolucionarios de América Latina. Porque tú siempre quedas bien, porque estás desde un pedestal criticando a todo el mundo, no te embarras las manos nunca en la política, pero no cambias el mundo. Estás totalmente reconciliado con el status quo existente imperialista, capitalista, patriarcal, colonial, etc. Entonces, eso yo lo decía en aquel momento en la primera escuela, porque ya yo veía sectores aquí en Venezuela que se identifican y son identificados aquí con lo de colonial, que se pasan disparando contra el proceso en lugar de hacer, porque algunas de esas críticas son buenas críticas que se pudieran incorporar para echar para adelante el proceso, pero se hace con mucha mala fe contra el proceso. Entonces, a mí quise demarcar públicamente eso, de que nosotros nuestro compromiso, un compromiso político con el proceso revolucionario venezolano y toda crítica que ustedes escuchen aquí es dentro de la revolución, nunca contra ella. De manera que si aquí hay presente alguna persona de la oposición y nos oyen haciendo crítica, que les quede claro que nosotros no estamos aquí con los escuálidos, nosotros estamos aquí con el proceso revolucionario. En segundo lugar, fíjense que un año después a mí me cayó por los medios sociales, por todos lados, por haber dicho eso, me cayó arriba un montón de gente por América Latina, gente de aquí de Venezuela, gente que estaba en el público en aquella ocasión, que como yo me atrevo a decir estas cosas, de estos compañeros y no sé qué, pues resulta, compañeros y compañeras, que un año después, toda esa red de coloniales, de coloniales, coloniales, de coloniales, firma un documento donde repiten todas las tesis de la derecha neoliberal, proimperial de Venezuela y agarran firma y los primeros firmantes allí son toda esa red de la cual yo venía criticándolos desde mucho antes. Y había gente que entendía mi crítica como que era que yo tenía una cosa personal contra ellos o como que yo quería de manera egocéntrica yo situarme como en el centro de coloniales y desplazarlos a ellos. No, nada que ver, a mí no me interesa ser centro de nada. A mí lo que me interesaba era desarrollar una línea de marcación entre ese tipo de discurso muy colonial que perversamente se identifica como supuestamente decolonial, de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nosotros no queríamos que esas cosas quedaran asociadas de alguna manera. Y resulta que un año después, efectivamente, firman un documento donde, repitiendo todas las tesis de los escuálidos aquí, es una cosa impresionante. Y el documento lo encabeza, que en paz descanse, Aníbal Quijano. Y seguido por todo este grupo de Walter Mignolo, Catherine Welch, y ahora los nombro por nombre y apellido, Edgar Dolander, que fue el que originó ese documento y logró la firma de toda esa gente, que están todos situados del otro lado de la trinchera. Y entonces, yo quería establecer esa línea de marcación y lo vuelvo a repetir aquí, ahora, con la ventaja, que ahora puedo decir, mira, miren el documento que firmaron. El primer año yo no podía decir eso, porque no habían firmado ningún documento, era todo como un poco movedizo. Por lo menos, Edgar Dolander sí había dicho cosas ya que indicaban en esa dirección muy claramente, pero los demás estaban, no se sabía bien. Lo que sí, que siempre estaban en silencio con el proceso bolivariano-venezolano, en silencio, nunca decían nada. Nunca tuve ya una manifestación de solidaridad, nada. Para mí, lo de colonial, o es un proyecto político revolucionario, o es otro proyecto colonial más. Entonces, quiero aclarar ese punto. El otro punto que yo también decía allí, es como todo ese grupo, en términos ya de la producción de conocimiento, incurren en algo que yo menciono y desarrollo en un artículo que está en el número 24 de Tabulas Raza. El número 24 de la revista Tabulas Raza, que ustedes la pueden encontrar online y descargar mi ensayo. Y en el número 28 de Tabulas Raza, donde en estos ensayos, en el 24 hablo de lo que yo llamo el extractivismo epistémico, inspirado en el trabajo de una indígena canadiense, Lian Simpson, Betancove, que trabaja esta idea del extractivismo epistémico. Es decir, cómo históricamente, Occidente no solamente ha extraído riqueza de otros países, sino que ha extraído sus conocimientos, se los apropian, borran la memoria de dónde vienen y luego se lo atribuyen ellos. Y luego los reciclan como si fuera de ellos. De manera que en el plano de la producción de conocimiento hay algo que pasa también en la economía política, que es el extractivismo, pero es un extractivismo epistémico de conocimientos. La historia de la ciencia está llena de eso. La historia de la ciencia occidentalocéntrica, eurocéntrica, bueno, le atribuye a los hombres blancos occidentales el origen de todo. Cuando realmente, en toda la etapa inicial del proceso de la formación de las ciencias modernas y la filosofía moderna, está llena de extractivismo, de conocimientos de otras civilizaciones, que luego no reconocen de dónde sacaron sus conocimientos. Luego se lo atribuyen a ellos como algo natural e inherentemente de los hombres occidentales. Y luego nosotros lo estudiamos como si fuera una cosa, como te digo, en los salones, en las clases y en los cursos, en nuestras universidades y sistema educativo eurocéntrico, como si eso fuera una cuestión producida por los europeos. Y en realidad, muchos de esos son apropiaciones extractivistas epistémicas de los conocimientos producidos por otra gente en el mundo. Mencionaba el ejemplo de Copérnico, que ahora se celebra en los 500 años, cómo Copérnico se plagió la escuela de Damasco, que había demostrado 300 años antes, 300 años antes, cómo el centro del universo no es la Tierra, y cómo la Tierra era alrededor del Sol. Y lo habían demostrado matemáticamente, con diagramas, con todo, la escuela de Damasco. Incluso, en el plagio de Copérnico, hay errores matemáticos que no están en los originales. Pero celebramos a Copérnico y nadie se acuerda de la escuela de la civilización musulmana en Damasco, tres siglos antes. Y puedo poner ejemplo tras ejemplo, pero no me quiero ir por ahí hoy. Y lo mismo ocurre con el tema del marxismo negro. Yo acabo de hacer un ensayo, que lo pueden ver en el número 28 de Tabulas Raza, lo pueden descargar, donde mucha de la teoría crítica que nosotros manejamos tiene una fuente muy fuerte en el marxismo negro. La teoría del colonialismo interno, la teoría del sistema mundo y la teoría de la colonialidad, donde yo le hago una crítica a Quijano, porque Quijano bebe del marxismo negro y luego nunca lo cita ni lo reconoce. Nunca los menciona, a pesar de haber bebido de esa fuente para acuñar el concepto de colonialidad del poder. Eso los invito a que lean esos ensayos un poco para... Y esa crítica yo la había hecho la primera vez también, que había una forma muy colonial de relacionarse con el pensamiento latinoamericano. Porque si yo vengo ahora y hago una teoría de colonial, donde yo vengo y me apropio de manera extractivista epistémica del pensamiento crítico producido de genealogía política y epistémica indígena, afro o mestiza latinoamericana y luego lo reciclo como si esa fuera mi teoría, estoy incurriendo en una gran injusticia epistémica y estoy reproduciendo nuevamente los esquemas de la modernidad del racismo epistemológico donde los únicos que piensan son hombres occidentales y los indígenas, los mestizos y los afros, las comunidades afras que producen pensamiento crítico que han borrado de la historia. Y mencionaba como detrás de Wallis en la teoría del sistema mundo está Oliver Cox, detrás de la teoría del colonismo interno de González Casanova está Du Bois y otros autores que citó en el ensayo y detrás de la colonialidad del poder de Quijano está Cedric Robinson con su concepto de capitalismo racial. Eso está desarrollado en el número 28 tabula rasa, mi ensayo ahí que se titula negros marxistas o marxismo negro. Bien, y lo desarrollo ahí. Y esa crítica la hice en su momento también y claro, me cayó un montón de palos por yo haber llamado la atención a una actitud y una producción de conocimiento muy colonial en el nombre de lo de colonial. Donde ahora yo vengo me apropio los conocimientos de todo el mundo y los reciclo como si fuera mío. Lo mismo que hicieron los hombres occidentales con la producción de conocimiento científico que acabo de explicar hace unos minutos pero ahora más perversamente a nombre de un proyecto de colonial. Para mí todo eso es muy colonial. De manera que lo de colonial tiene que tener un proyecto político claro en términos de la geopolítica del mundo. No puede ser una cosa naif, una cosa ingenua, número uno, ni una cosa contrarrevolucionaria. Y segundo, tiene que tener también una epistemología que no reproduzca la epistemología clásica de Occidente sobre el resto de los pueblos que practica extractivismo epistemológico. Entonces, yo quería hablar un poco de esa geopolítica. Quería hablar un poco del contexto en que estamos pero poniéndolo en relación con varias cosas. en primer lugar nosotros para entender mucho de lo que está pasando tenemos que entender que en los años 60 y 70 del siglo pasado toda esa energía revolucionaria que llegó a derrotar a los imperialismos en América Latina, en Asia, África, en diferentes lugares del mundo fue de alguna manera derrotada políticamente a través de una agenda imperial de golpes de Estado militares sistemáticos en todas partes del mundo. No solamente en América Latina, los casos clásicos que conocemos, las dictaduras militares de los años 60 y 70. Es que esto ocurrió también en Asia y ocurrió también en África. Esto era un proyecto transnacional del imperio intentando derrotar todos estos movimientos que los derrotaron políticamente. Hubo toda una generación de desaparecidos, toda una generación de gente asesinada, de cuadros políticos, de gente comprometida con cambiar el mundo y es lo que crea después esa derrota política está en el centro del consenso de Washington en el año 80-81 cuando Washington abandona los proyectos desarrollistas y ya va a saco con todo lo que es el neoliberalismo. Las políticas neoliberales que empiezan en los años 70 con el gobierno de Pinochet pero con esa derrota política producto de los golpes militares entonces no tienen muros de contención frente a la imposición de políticas neoliberales a través de la periferia en el mundo en África América Latina y Asia destruyendo en muchos lugares incluso conquistas alcanzadas por los pueblos destruyendo procesos revolucionarios etcétera etcétera cuando abrimos los ojos ya a finales 80 principios de los 90 muchos de esos gobiernos revolucionarios ya no existían o si existían habían sido cooptados por el consenso de Washington y en muchos lugares se perdió el horizonte completamente de manera que nosotros tenemos que entender el neoliberalismo como parte de una derrota política que hubo en un momento dado luego ya con la 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 implosión de la Unión Soviética a principios de los 90 el imperio queda prácticamente con las manos libres de hacer y deshacer en muchos lugares del mundo en ese momento la propia política neoliberales ya no es solamente de cara a la periferia sino que comienzan en un proceso que comenzó antes pero que se intensifica en los 90 donde las políticas neoliberales empiezan a ser implementadas dentro del propio llamado primer mundo donde ahora van ya no tienen la necesidad de hacerle concesiones a sus clases trabajadoras porque estaba el bloque soviético ahí que era lo que en un momento dado en la guerra fría desde los años 40 y 50 comienzan a ser políticas que se llamaba en aquella época socialdemócrata o políticas de estado de bienestar porque tenían que de alguna manera en el primer mundo en Europa Estados Unidos en muchos lugares poner un muro de contención frente a la posibilidad que sus clases obreras sus clases trabajadoras asumieran un proyecto anticapitalista dentro de su territorio entonces lo que hacen es que generan una aristocracia obrera una aristocracia obrera en el primer mundo de trabajadores blancos occidentales que reciben una cantidad un salario impresionante a costa de la super explotación del tercer mundo esto Lenin lo menciona en sus debates con la segunda internacional en la época de la primera guerra mundial y tiene ahí la formación de la aristocracia obrera ya que es un proyecto que no es solamente un aburguesamiento de los obreros sino también una consolidación identitaria racista imperial en esos obreros porque se piensan a sí mismos como superiores a los demás entonces es una manera de los imperios cooptar a estos obreros dentro de un proyecto imperial bien pero había una contradicción ahí porque en el momento que la Unión Soviética desaparece ya no tienen por qué hacer estas concesiones a sus clases trabajadoras porque ya no hay un espacio que de alguna manera genere un imaginario anticapitalista sino que ese espacio fue derrotado en 1991 con la implosión de la Unión Soviética y claro los levantamientos que hubo en el este de Europa de obreros luchando contra los llamados estados obreros bien esa derrota política hay que mirarla y es lo que parte de lo que inspira al menos para mí para Juan José por lo que acaban de escuchar de Juan José y Enrique Duce y otras personas lo que inspira el giro de colonial para nosotros el giro de colonial es fundamental el tema de una evaluación crítica del socialismo y el marxismo del siglo XX es decir la derrota política no fue solamente que el imperio se movilizó y derrotó hizo golpe de estado invasiones militares etcétera destruyendo el potencial de estos procesos sino que también había debilidades en nuestros propios proyectos políticos en el plano de la epistemología y en el plano de cómo concebíamos el socialismo del siglo XX uno de los grandes problemas del socialismo del siglo XX es que intentaba aceptaba el proyecto de la modernidad occidental y concebía el socialismo como la manera de cumplir las promesas de la modernidad occidental en el momento en que se concebía el proyecto de esa manera pues si entendemos como bien ha explicado aquí Juan José que la modernidad es esa subjetividad de la burguesía y es precisamente un proyecto civilizatorio con una multiplicidad de jerarquía de dominación que no se agota en la económica sino que está puesto allí el tema de la dominación por supuesto y explotación del primer mundo sobre el tercero pero que también están allí un montón de otras cosas que yo nombro como un sistema mundo capitalista patriarcal moderno colonial occidental y céntrico cristiano céntrico es decir hay dominación religiosa hay dominación epistemológica el eurocentrismo hay dominación o sea hay estructuras de dominación y yo identifico en mi trabajo de descolonización de la economía política marxista y no marxista 15-16 jerarquías de dominación del sistema mundo moderno colonial yo uso una frase larga para nombrarlo yo no digo sistema capitalista yo digo sistema mundo un sistema global capitalista patriarcal occidental océntrico cristiano océntrico moderno colonial porque lo nombro así porque hay un paquete de relaciones de dominación implicadas en el sistema global en que estamos metidos y esto no es solamente un sistema económico esto es una civilización una civilización con un sistema económico es decir el sistema económico capitalista es la economía de la civilización moderna occidental es decir el capitalismo está organizado ya desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad si el capitalismo es epistemicida genocida feminicida ecologicida si el capitalismo tiene todas estas lógicas de muerte es porque está ya organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias racistas patriarcales eurocéntricas ecologicidas etcétera de la modernidad occidental es decir lo que el marxismo clásico llamaba superestructura y pensaba en el siglo XX que resolviendo la economía se resuelve lo demás esa visión que yo le llamo eurocéntrica porque pensaba el mundo desde un eje de dominación que era puramente sistema económico capitalista y perdía de vista todas las otras lógicas de dominación porque no estamos en un sistema económico estamos en una civilización con un sistema económico y esa civilización ya tiene dentro de sí está organizada con lógicas de la modernidad occidental y que pasa si nosotros luchamos contra el capital para para cumplir las promesas de la modernidad occidental que es una civilización de muerte estamos reproduciendo todo contra lo cual estamos luchando porque si tú te organizas contra el capital de manera racista de manera patriarcal de manera eurocéntrica de manera cristianocéntrica de manera cartesiana de manera entonces está reproduciendo todas las lógicas contra las cuales están luchando y se corrompe la lucha contra el capital mismo que fue lo que pasó en gran medida una de las grandes debilidades del proyecto del socialismo del siglo XX era eso que se concebía como un proyecto moderno que competía con el proyecto moderno de la burguesía para cumplir las lógicas civilizatorias de la modernidad y el socialismo iba a ser más consecuente en cumplirlas sin cuestionarse el proyecto mismo de la modernidad entonces aquí por ejemplo en diciembre del 2015 yo me acuerdo que se abrió un momento difícil porque la asamblea nacional si se recuerdan se perdió en manos de los escuálidos y claro había una gran sorpresa en el proceso en aquel momento porque todo el mundo decía bueno cuando tú sumas y restas te das cuenta que aquí hay un montón de gente que se benefició del proceso y terminaron votándole a los escuálidos entonces uno decía pero ya me acuerdo que esto aquí había un debate sobre eso y cómo nos pasó esto qué pasó aquí bueno una de las muchas cosas que pasaron fue que si te dedicas a cumplir las promesas de la modernidad es decir ahora a concederle a cumplir todas las promesas de consumo desmedido ¿no? de que el socialismo te va a dar más consumo te va a dar más cuestiones materiales te va a dar más y no haces un cambio en la subjetividad de la gente al final la gente se benefició del proceso porque tuvieron una casa porque tuvieron este una tiene un título universitario que jamás hubieran soñado en tener ¿no? pero ahora quiero más ahora yo quiero más y entonces el quiero más no es otra cosa de la subjetividad moderna de que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y queremos más ¿no? y ese más es siempre desde un egocentrismo desde una y entonces claro si la revolución media está aquí ¿no? ahora yo quiero llegar hasta acá y ahí vienen las promesas de los escuálidos de que si nosotros te vamos a poder cumplir con esas otras cosas que ahora mismo tú no puedes cumplir entonces ¿por qué digo esto? si ustedes se fijan en el socialismo del sur global no en el socialismo nordocéntrico ¿no? cuando digo el socialismo era aquel socialismo estalinista soviético etcétera que decía que el problema central era que decía que desarrollando las fuerzas productivas se iba a transformar se iba a crear lo que llamaban en aquella época el hombre nuevo que ya es un concepto muy patriarcal porque es un hombre ¿no? pero hablaban de la creación del hombre nuevo porque la fuerza productiva la materialidad ¿no? va a llevar a que la gente se transforme en las relaciones de producción se transforme la subjetividad de la gente etcétera etcétera pues resulta que el concepto de fuerza productiva en Marx no era solamente tecnología que era lo que lo reducía el estalinismo sino que era más que eso eran relaciones sociales entre seres humanos pero también era la cultura la subjetividad de los trabajadores al dejarse eso fuera se pensaba que había una visión mecanicista que se pensaba mientras más tecnología más consumo más materialidad y más transformación en la subjetividad de la gente y resulta que no porque la ideología la ideología capitalista no la vas a erradicar simplemente con una cuestión de pura materialidad porque los seres humanos no somos máquinas seres humanos pensamos sentimos y si no hay un trabajo hecho en el plano de la subjetividad en un proceso revolucionario tarde o temprano eso te pasa a la cuenta y no te sorprendas yo decía en aquel momento y lo dije aquí en varios debates en algunos ministerios decía si no haces eso estás creando millones de Frankensteins porque yo abuso el mito de Frankenstein ustedes se acuerdan el mito de Frankenstein la película aquella que era este científico que vino y creó esta entidad que en cuanto se levantó no le dijo a este científico que le dio vida oye gracias sino que lo mató si tú no cambias la subjetividad de la gente se mata la revolución por la misma gente que se benefició de la revolución porque no hay un cambio de la subjetividad de la gente tienes que trabajar en ese plano cuando sobre todo un país como Venezuela que está bloqueado por el imperialismo que está pasando una situación de hiperinflación fabricada desde Miami con una página de web de la cual mucha gente está sufriendo aquí materialmente esa agresión y esa guerra económica si no cambia la subjetividad si no le das atención a eso seriamente te va a pasar la cuenta la misma gente que en algún momento se ha beneficiado de la revolución entonces en esto el socialismo del sur lo tenía muy claro si ustedes leen al Che Guevara o si ustedes leen a Mao siempre y es curioso porque los dos en el mismo tiempo yo no sé si ellos alguna vez yo sé que hablaron entre ellos en una visita como ministro de economía que hizo el Che a China pero yo no sé si discutieron esto pero ambos hicieron un volumen así cada uno independiente del otro de crítica a la economía política estalinista soviética los dos hay un texto de notas del Che y hay otro de Mao de la crítica a ese socialismo nordocéntrico estalinista mecanicista que pensaba que todo era una cuestión de fuerzas productivas de más electricidad más máquinas y con eso cambiamos los valores cambiamos la subjetividad cambiamos a los seres humanos y resulta que no por eso el socialismo el concepto del socialismo del sur global es un concepto de colonial en la medida en que le está diciendo al socialismo nordocéntrico señores fuerzas productivas y tecnología y máquinas no es suficiente tenemos que hacer una revolución cultural y eso no solamente lo decía Mao y lo decía el Che Guevara eso lo decía el compañero comandante Hugo Chávez una y otra vez que decía que hay que hacer una revolución cultural pues si no cambiamos la cultura nos van a pasar la cuenta entonces el 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 proceso revolucionario ya de cara al socialismo del siglo XXI porque no puede ahora ser un proceso revolucionario que reproduzca otra vez los problemas del socialismo del siglo XX ese socialismo nordocéntrico ese socialismo que reprodujo otra vez todos los problemas contra los cuales estaba luchando ese socialismo si queremos de cara al siglo XXI que el socialismo del siglo XXI no se haga un slogan vacío ¿no? una consigna vacía de contenido tenemos que tener una una mirada decolonial de lo que pasó en el socialismo del XX para no reproducir los mismos problemas si no hacemos eso estamos reproduciendo nuevamente los mismos problemas nuevamente ¿bien? y el otro la otra cara del proceso y si ustedes se acuerdan en Mao eso estaba de hecho Hugo Chávez lo citaba continuamente el tema de la comuna en China en China y el tema del poder comunal había en el socialismo del siglo XX una tensión muy fuerte en cómo se concebía la lucha política contra el capitalismo hacia el socialismo si ustedes leen a Lenin por ejemplo había una tensión muy fuerte porque en ciertos escritos de Lenin estaba en la idea esta que luego retoma Stalin y la hace canónica de que es cuestión de más electricidad y más fábricas y más máquinas esa idea del socialismo como una cuestión de las fuerzas productivas entendida de mal entendida muy diferente a como Marx lo entendía porque Marx siempre incluía la cultura de los obreros en ese proceso siempre en cambio en este tipo de formulación la cultura de los trabajadores queda fuera y se reduce la transformación revolucionaria a tener más tecnología bien porque se asumía mecánicamente que eso iba a hacer que los seres humanos se transformaran cambiaran su manera sus valores y todo eso bien es una cosa totalmente eurocéntrica mecánica reduccionista y por otro lado estaba la otra tensión cuando se concebía el tema de la lucha política siempre se decía bueno las alianzas políticas se consiguen a partir del desarrollo de las fuerzas productivas les hablaba de etapas de etapas de la revolución dependiendo de las fuerzas productivas y había otra tendencia que también la puedes ver en Lenin que enfatizaba no tanto en etapas debido a fuerzas productivas sino enfatizaba en que había que de alguna manera hacer tomar en cuenta las alianzas políticas se construyen a partir de quién es el enemigo y frente a ese enemigo quiénes son los aliados es decir se construye en un análisis político sobre las relaciones de fuerza relaciones de dominación etcétera en relación a un enemigo en una coyuntura y frente a ese enemigo se construye entonces un frente amplio frente a ese enemigo es decir fíjense la diferencia entre decir las alianzas políticas se deben a las etapas de acuerdo a cuánto desarrollo yo tengo en las fuerzas productivas y se hablaba de unas etapas donde se decía en aquel momento que América Latina era feudal y que necesitaba más capitalismo para poder pasar al socialismo esa era la formulación una cosa totalmente mecánica y problemática que en los partidos comunistas prosoviéticos estaba por todos lados esta idea y luego tiene la otra formulación que era la formulación más diría política del asunto que no descansaba en fuerzas productivas sino en las relaciones políticas en las relaciones de fuerza en la situación de quién es el enemigo quiénes son los amigos frente a ese enemigo etcétera etcétera si ustedes se fijan el socialismo del sur empezando por Mao hace una ruptura con esta idea de que las alianzas políticas dependen de las fuerzas productivas porque Mao va a hablar de un proceso democrático popular donde el pueblo es el bloque histórico de los oprimidos como diría Duceloy el pueblo es el bloque histórico de los oprimidos frente a un enemigo una vez se derrota ese enemigo se reconfigura nuevamente los amigos y los enemigos porque una vez se derrota ese enemigo surge otro nuevo enemigo y ya las alianzas políticas se transforman ¿por qué digo esto? digo esto por dos razones la primera es porque si hacemos el esquema de la tecnología y las fuerzas productivas y descansamos ahí el proceso revolucionario y nos creemos que a mayor tecnología más revolución estamos perdidos estamos perdidos porque estamos reduciendo no solamente lo que dije antes el tema de la subjetividad y los cambios de valor y todo eso a eso sino que también no estamos tomando en cuenta la coyuntura política las relaciones de fuerza el enemigo y frente a ese enemigo quiénes son los aliados y construcción de un bloque popular de los oprimidos frente a ese enemigo sino que empezamos a confundir amigos de enemigos y a los amigos los atacamos y a los enemigos tratamos de incorporarlos y cometemos errores políticos no se puede pensar que la burguesía venezolana va a ser un actor revolucionario no lo han sido en ningún lugar del mundo en venezuela yo no voy a hacer aquí un análisis de esto porque estaremos dos horas más pero no solamente menos en muchos lugares de américa latina la burguesía siempre ha estado enchufada con el imperio sea económicamente o incluso sin estarlo aún teniendo contradicciones con el imperialismo subjetivamente están allí y cuando en esas revoluciones como la de China como la de otros países podemos mirar Nicaragua podemos mirar Cuba etcétera cuando se hacían alianzas políticas que se incorporaban sectores no toda la burguesía sino algunos sectores no era haciéndole concesiones donde ellos terminaban mandando en el proceso o traicionando los acuerdos no pues no puede ser que tú hagas un acuerdo hoy sobre los precios de las mercancías y un mes después se fumó porque esa misma burguesía está escondiendo los productos para especular con los precios a costa del sufrimiento del pueblo venezolano o cumple con los acuerdos o entonces no pueden ser aliados de la revolución tenemos que poner en el lado de los enemigos de la revolución porque están haciendo el trabajo de sabotaje que se hizo en Chile para el golpe de estado de Pinochet que aquí se está haciendo bien no perdamos de vista esto no lo perdamos de vista por favor porque esto es central en las relaciones de fuerza aquí tenemos que pensar en bueno quién es el enemigo quiénes son los amigos que haya un sector de la burguesía que se sumen vale pero se tienen que sumar al bloque histórico de los oprimidos no se pueden sumar donde el bloque histórico de los oprimidos se subordina a pactos con esa burguesía que en el final de cuentas nunca va a tener en cuenta los intereses del pueblo siempre los va a traicionar de una manera o de otra por eso no estoy diciendo que no se hagan pactos con la burguesía vale no estoy diciendo que en principio nos neguemos a eso yo estoy diciendo hay que ver cómo se están haciendo hay que mirar eso con mucho cuidado y que no se está haciendo a costa de los logros de la revolución o a costa de políticas que van a mejorar la situación del pueblo que luego esta gente los traicionan si los traicionan entonces esa gente hay que ponerlos en su sitio y para ponerlos en su sitio hay que movilizar la fuerza política tanto de la gente como del Estado para penalizar a los que violen los acuerdos no puede ser que los inspectores sobre especulación de precios no aparecen o los llaman y dónde están y esa gente esconde ahora la carne no porque ahora la carne se le puso tal precio y dos meses después la sacan congelada a especular con precios que no que ya sabemos lo que están haciendo entonces por tanto la relación con la burguesía vamos a poner criolla entre comillas tiene que ser una relación mucho más vamos a decir así más crítica y más porque yo creo que hay otra ilusión que es pensar que si le hacemos concesiones a compañías transnacionales con ciertos productos de recursos naturales del país y si le hacemos concesiones a la burguesía interna que de alguna manera esa gente no van a conspirar contra la revolución sino que van ahora a ser parte de los amigos de la revolución venezolana frente al imperio bueno yo quisiera que discutiéramos el caso de Libia y Gaddafi Gaddafi durante 15 años estuvo transfiriendo dinero puso todas sus cuentas en los bancos occidentales a ver si lo dejaban quieto puso le le financió la campaña a Sarkozy en Francia le financió la campaña a Sarkozy le eh el Gaddafi le abrió pozos petroleros a las internacionales británicas y americanas pensando que así de alguna manera los podía neutralizar lo miren donde está Gaddafi hoy a Gaddafi lo asesinaron y fueron tras su cabeza sin ninguna consideración a nada de los intentos que él hizo de negociación con los imperios occidentales por favor no nos olvidemos de eso si alguien lo tenía claro era el comandante Hugo Chávez que llamó la atención a la destrucción de Libia y al asesinato que venía contra Gaddafi y lo llamó la atención desde mucho antes de que ocurriera ahí están los vídeos donde él ya estaba llamando la atención esto viene y esto hay que denunciarlo pero ahí hubo errores políticos también del otro lado ¿por qué? porque se creyó en un momento que haciéndole concesiones al imperialismo a las transnacionales a la burguesía pues de alguna manera esa gente los íbamos a neutralizar y esa gente después iba a haber contradicciones dentro de las fuerzas imperiales y que de alguna manera entonces no iban a hacer nada contra Libia y resulta que no que a la hora de los tomates todos se alinearon contra Libia y por asesinar a Gaddafi yo pongo ese ejemplo para que no nos olvidemos no seamos ingenuos el imperialismo es una producción de la modernidad occidental que tiene lógicas perversas de muerte si se acuerdan aquel lema del Che que nunca se me olvida muerte al imperialismo ¿ustedes se acuerdan de eso? y había gente que saltaba y decía por Dios este tipo está hablando de muerte y de cosas así no, muerte al imperialismo porque si no matas al imperialismo el imperialismo mata a los pueblos y mata a la vida en planeta tierra ese es el tema muerte al imperialismo para eso tienes que tener una política de liberación que tome en cuenta enemigos de aliados etcétera y no confundirte creyéndote que va a haber que la burguesía venezolana o sectores de las transnacionales occidentales que si tú le haces concesiones pues que te van de alguna manera a tratar mejor o van a ser una fuerza que va a contener el golpe imperial lo siento si miramos todas las experiencias históricas eso nunca pasó eso es una ficción eso es una ilusión que Venezuela tiene que mirar como lección histórica de lo que ha pasado en esos procesos para no repetir los mismos errores de siempre no podemos descansar en la buena voluntad ni las grandes compañías transnacionales ni de los imperios occidentales que de alguna manera se sitúan buscando pescar en ríos revueltos frente a los americanos ni descansar tampoco en la idea de que la burguesía criolla aquí va de alguna manera a sumarse a la fuerza vuelvo y repito no estoy diciendo que no se hagan pactos aquí y allá pero que no se hagan con esa ilusión que se hagan poniéndoles límites y líneas rojas cuando se hacen pactos si tú no pones líneas rojas te van a pasar el camión por encima eso es lo que va a pasar porque no van a parar no van a parar entonces eh quería plantear que parte de parte del problema tiene que ver también con el tema del Estado bien el tema del Estado parte de la de los giros de coloniales que hacía el comandante Hugo Chávez era comuna o nada comuna o nada ahí está el golpe de timón que se celebraron varios años ahora el sábado pasado a mí me tocó estar aquí en Venezuela cuando el golpe de timón se hizo aquí públicamente yo me senté las cuatro horas no me acuerdo a escucharlo y luego me he sentado varias veces a volverlo a escuchar porque yo creo que ahí está el horizonte político crítico de la modernidad y el capitalismo cuando Hugo Chávez pone como horizonte de comuna o nada es decir comunalizar el poder eso es un giro de colonial cuando nosotros estudiamos el pensamiento de Hugo Chávez había montones de giros de coloniales que lamentablemente compañeros del propio chavismo no le paran bola como dicen ustedes y yo digo eso porque ahí está el programa político del horizonte político crítico del capitalismo y la modernidad transformar el estado moderno que es el estado moderno no es otra cosa que un estado que se creó por parte de la burguesía criolla blanca en Venezuela en un momento dado fue capturado el proyecto de Bolívar fue capturado secuestrado por esa burguesía blanca criolla y lo transformó en esto que llamamos el estado nación o el estado moderno bien en primer lugar el estado nación es una gran ficción es uno de los mitos de la modernidad no existe una correspondencia de uno a uno entre la identidad de un estado y la población dentro de ese estado eso no existe en ninguna parte del mundo y sin embargo seguimos operando con ese esquema por eso los pueblos originarios en las Américas han planteado el proyecto de estados plurinacionales para romper con esa idea del estado nación que es un estado que es inherentemente excluyente racista opresor etcétera etcétera porque siempre un grupo se apropia de la identidad de la nación para luego venir y a nombre de esa nación oprimir a todos los que están allí cuya identidad no corresponde con la identidad hegemónica y casi en los procesos latinoamericanos se ve claramente eso con los blancos criollos que se han apropiado del estado construyen la noción de estado nación un estado una identidad una población y el que no quepa en esa identidad de esa población que corresponde de uno a uno al estado quedan fuera por eso los pueblos originarios se han movilizado contra ese estado porque es racista porque es capitalista porque es colonial y proponen una forma de autoridad política diferente que rompa con esa estructura de estado nación número uno y número dos el tema del poder comunal ese estado moderno es un estado podrido porque es un estado que siempre hay burócratas decidiendo por la gente nunca la gente tiene en un estado moderno así la posibilidad de decidir por eso la política que podemos ver en comandante Hugo Chávez era nos metemos en las instituciones para interrumpir las políticas de dominación de todo tipo y sobre todo neoliberales las interrumpimos sin hacernos de ilusión que de allí va a salir un proyecto de socialismo desde ese estado mismo sino que hay que salirse de ese estado y crear un poder comunal que vaya construyendo y vaya sustituyendo a ese estado en las decisiones políticas del día a día poco a poco eso no es de la noche a la mañana yo no soy anarquista de que esta noche nos saltamos el estado si haces eso mañana está Trump aquí con sus tropas vale no me confunda yo estoy diciendo el horizonte político hacia donde debemos ir marchando cuál es el horizonte el horizonte que es el desarrollismo otra vez el mismo desarrollismo donde pensamos que a mayor tecnología y más electricidad la gente va a cambiar su actividad el horizonte es más estado capitalista donde el estado decide por la gente en lugar de la gente decidir por sí mismo ese es el horizonte no el horizonte el comandante Hugo Chávez lo dejó bien claro en el golpe de timón donde está muy claramente definido allí el horizonte para dónde caminar eso es muy importante no porque esta noche se pueda lograr sino porque los pasos que vayamos dando desde hoy vayan hacia allá vayan caminando hacia allá no perder de vista eso porque si lo pierdes de vista desaparece el proceso revolucionario terminamos otra vez reproduciendo todos los problemas del socialismo del siglo XX otra vez con estatismo soluciones estatistas a problemas que no pueden ser solucionados con ese estado moderno soluciones un estado que es patriarcal es racista es capitalista que tiene lógicas que no son cónsonas con el proyecto revolucionario y para eso tienes que crear hacer revolución cultural pero también hacer revolución en las instituciones y en el plano territorial donde la comuna o nada comunalizar el poder poco a poco ir comunalizando el poder que es una manera de romper con la lógica de la modernidad donde ese estado moderno siempre se sitúa y es inherentemente ese estado por encima de las poblaciones por encima de los intereses de los pueblos por mejores intenciones que tú tengas siempre va a haber en ese estado problemas inherentes al estado la corrupción inherentes ese estado moderno los problemas de gestión los problemas de parte del proyecto civilizatorio de la modernidad ese estado moderno los problemas de estar decidiendo por la gente cuando la gente tiene mejores ideas que eso es burócrata y eso el comandante Hugo Chávez lo entendió muy bien por eso están ocupando el estado interrumpiendo las lógicas neoliberales al mismo tiempo que no te haces de ilusión de que desde ese estado vas a resolver el mundo sino que hay que ir creando unas estructuras de autoridad política que sean cónsolas con el proyecto revolucionario y por eso la comuna entonces llamo la atención a estas cosas porque por dos razones primero estoy viendo que en los pactos con la burguesía de alguna manera se está perdiendo de vista las relaciones de fuerza y de que esa burguesía no va a ser lo que no ha sido nunca lo que no ha sido nunca no va a ser revolucionaria y segundo hay que ir pensando también que es otra cosa que estoy viendo que se está perdiendo de vista ese horizonte comunal ese horizonte comunal se está perdiendo en aras de que en aras de reciclar nuevamente las lógicas del estado moderno o las lógicas del socialismo del siglo XX pero ahora reciclado a nombre del socialismo del XXI lo cual es algo muy problemático yo quisiera señalar que hay una geopolítica imperial que empecé a describir como en los 90 tenemos la la caída del bloqueo soviético mencionaba el consenso de Washington mencionaba los golpes militares más atrás y como cuando cae la Unión Soviética el imperio se encuentra en una situación donde necesitan un enemigo y empieza una lucha al interior de el estado imperial sobre quien es el nuevo enemigo y al principio de los 90 había gente que decía bueno el enemigo es China claro si es China la fuerza aérea en el pentágono va a tener el privilegio de llevarse gran parte del pastel otra gente decía no los enemigos son los migrantes cruzando la frontera en ese caso sería la armada y otra gente decía no son las drogas que llegan por la costa a Estados Unidos y en ese caso sería el ejército naval entonces había una pelea en los años 90 entre los tres sectores del pentágono en términos de quién es el nuevo enemigo necesita un enemigo para poder justificar los presupuestos del complejo militar industrial americano sin eso porque fácilmente alguien podía decir y decía en el congreso americano bueno aquí hay un acabó el enemigo la unión civica desapareció porque tenemos un presupuesto militar tan grande entonces necesitaban de alguna manera crear un nuevo enemigo que justificara ahí viene Mr. Huntington con guerra de civilizaciones y dice cálmense tranquilo que aquí hay pastel para todos y se inventan esta cosa de los musulmanes como los nuevos enemigos y empieza toda una lucha que ya septiembre 11 constituye como la la epítome de ese momento donde ellos ya el plan que ya venían organizando se consolida y van adelante con las guerras imperiales en el medio oriente ¿qué pasa? para hacer una historia larga corta el imperio destruyó países pero perdió todas las guerras no ganó ninguna destruyó países en todo caso hay gente que dice bueno ganó en la medida que destruyó los países vale pero no estamos ya en el momento aquel en que los imperios hacían golpes de estado y luego recuperaban los países para sus intereses estamos en un momento de decadencia imperial donde la lógica del imperio ahora es mejor destruir el país antes de tener un país que sea contendiente ¿no? o que de alguna manera cuestione la lógica imperial imperial en una región ¿bien? eso es una lógica perversa destructiva brutal porque ya al imperio no le interesa tanto bueno lo intentan cuando no le sale adelante por ejemplo intentan siempre el golpe de estado pero cuando eso no le sale entonces van detrás de destruir países lo hicieron lo están haciendo en Yemen ahora mismo lo hicieron en Siria lo hicieron en Libia lo hicieron en Irak lo hicieron en Afganistán o sea miramos todo el medio oriente y ¿qué pasa? han perdido la guerra ahora mismo el bloque de Irán Siria y Rusia ganaron la guerra de Siria ¿por qué digo esto? yo digo esto porque mientras Estados Unidos se entretuvo por allá se crearon aquí las condiciones de posibilidad de los gobiernos de izquierda en América Latina había cierto respiro aquí para poder hacer cosas en ese momento porque el imperio estaba metido allí pero el imperio perdió la guerra ¿qué significa eso? que vuelven que vuelven para acá y que vuelven con fuerza como estamos viendo y vuelven a restaurar el orden imperial por las buenas o por las malas y eso lo estamos viendo ya desde hace varios años pero que se está viendo más claramente y se va a acelerar en los próximos años en la medida en que el imperio americano realice de una vez y por todas que en el medio oriente perdieron la guerra y eso es allá los rusos con otras fuerzas políticas etcétera y ahora van a volver a mirar el patio trasero y van a volver a mirar para acá y están mirando para acá ya hace rato pero esto viene con mucha fuerza tenemos que entender esas dinámicas para prepararnos para este tipo de de dinámica que el imperio está construyendo ahora el fascismo está en ascenso ¿por qué? porque la crisis provocada ahora por la implementación de políticas neoliberales dentro de los propios países del primer mundo pues ahora esa crisis está siendo canalizada en lugar de que los obreros blancos se levanten contra esos estados y contra el sistema capitalista y contra Wall Street y contra el capital financiero están usando el racismo sobre todo la islamofobia hoy día la islamofobia como un mecanismo de poner a los obreros y trabajadores blancos europeos y americanos contra el migrante contra el musulmán contra el negro contra todas las poblaciones racializadas dentro de su territorio como una manera de desviar la atención de los problemas de fondo de la modernidad occidental y el capitalismo y entonces eso ahora mismo está generando el ascenso de fuerzas políticas fascistas por todos lados y eso junto en la medida que se consolidan estas fuerzas políticas fascistas vamos a ver y estamos viendo la emergencia de personajes fascistas en América Latina que ahora están de alguna manera en una efervescencia y con un empuje siguiéndole los pasos a Trump y siguiendo los pasos a la derecha fascista en Europa y no podemos confundirnos con eso tenemos que tener bien claro que el proyecto imperial va detrás de la destrucción de movimientos políticos sociales de movimientos de estados y gobiernos progresistas etcétera etcétera y vienen con fuerza entonces eso yo no lo digo para que ahora nos asustemos sino para que tengamos los pies en la tierra en el sentido de la defensa del proceso revolucionario tiene que haber un proceso de defensa y tiene que organizarse y para organizarse no se puede hacer de manera burocrática la defensa de la revolución se tiene que hacer desde abajo consolidando ese poder comunal expandiéndolo a todos los espacios y generando las condiciones militares populares de defensa del proceso revolucionario si descansas en un ejército profesional no es suficiente como se ha demostrado una y otra vez en las intervenciones militares del imperio en el medio oriente que descansaron en la defensa de los países a partir de ejércitos profesionales y no no podían aguantar el empuje de una invasión imperial y no tenían tampoco porque eran estados burocratizados etcétera el las milicias populares que defendieran los procesos defendieran la soberanía y entonces hay que aprender de todo eso hay que aprender de todo eso que está pasando que pasó ya en el medio oriente y hay que entender que ahora en la medida que el imperio está en decadencia los imperios en decadencia son muy peligrosos porque cuando van en caída van llevándose todo lo que pueden y hay que prepararse para este momento de de reto histórico en que en que estamos con el ascenso de estas fuerzas oscuras fascistas que están ahí de vuelta una de las cosas centrales que tienen que ver con la charla de Juan José es que tenemos que cambiar para hacer los giros de coloniales necesarios para moverse adelante siguiendo los giros de coloniales del comandante Hugo Chávez hay que hacer un cambio en los tipos ideales si nuestro tipo ideal es esa modernidad occidental destructiva de la vida entonces estamos reproduciendo todo contra lo cual estamos luchando desde el estado nación hasta el estado moderno hasta el ecologicidio hasta todos los problemas otra vez con las mejores intenciones del mundo entonces para eso hay que descolonizarnos de la modernidad occidental y movernos hacia estructuras transmodernas que me imagino que esta tarde Enrique Dussel trabajará con más detalle muchas gracias aplausos gracias